Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿cuánto influye, David, en la economía, estos ruidos políticos que hay y que ya pasan de ruidos políticos a un sector de gobierno pidiendo la cabeza del Ministro de Economía? Influyen bastante, porque justamente lo que falta es previsibilidad, certidumbre, confianza. Algunas de las cosas que suelen ordenar esos ítems son los planes económicos y la expectativa de que en cualquier momento puede salir eyectado, como era la palabra que usabas vos recién, el Ministro de Economía, te rompe justamente las cosas que hoy la economía más necesita, que es tratar de construir algún nivel de... ...en términos económicos generales, y si ni siquiera sabemos qué pasa mañana, ni siquiera sabemos cuál va a ser el equipo económico que va a ser mañana, le dice mucho más incertidumbre y confianza a todo esto. Ok, David, tenemos un tema técnico, pero enseguida lo vamos a modificar. Bueno, esto que decías vos de la imprevisibilidad también tiene que ver con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, pidiendo tranquilizar la economía, pero es algo muy, muy difícil tranquilizar la economía cuando miembros de la coalición de gobierno todo el tiempo lo critican. Es algo muy, muy difícil y hay mucha preocupación por el dato de inflación que va a venir en abril. En marzo fue del 6,7%, la inflación núcleo 6,4%, y la preocupación es que en abril esté por encima del 5%. Y un poco el gobierno ya se empezó a atajar, digamos, una especie de... Me atajo con las declaraciones del fin de semana de Culfas. Sí, Matías Culfas dijo los números de abril de inflación no vienen para nada bien. Bueno, la preocupación es que a fin de año, anualizada la inflación, sea muy superior a lo que el FMI había estimado. El FMI hablaba de un 48% anual. Bueno, vos, para saber cuánto puede llegar a estar la inflación anual, tenés que ver cuánto cierran los gremios, las paritarias, como medida de referencia. Y Comercio, por ejemplo, cerró 59,5%. Es decir, está muy por encima de lo que el FMI había previsto en el acuerdo con el gobierno, y por eso hay tanta preocupación por los datos de abril y de mayo, que todos estiman que van a dar muy altos, ¿no? Claro, tal cual. Incluso no recuerdo con quién hemos hablado ahora, pero hay consultoras que ya proyectan hacia un 60, puede ser, anual. Sí, entre un 60 y un 70% anual sería un número demoledor para el gobierno, no solo porque el año que viene hay elecciones presidenciales, sino porque eso implica, indefectiblemente, que aumenta la pobreza en Argentina. Hablando de ello, David, yo lo que te quería preguntar es cómo afecta ese ruido político también la inflación, y qué estamos viendo en la góndola en este momento en cuanto a los precios. Déjame adelantarte una cosita antes, que justamente por lo que lo critican a Guzmán, es por lo que le pedían que hiciera. A Guzmán hace, y al equipo económico en general, hace... ¿Quién le pedía? ¿Vos qué decís? ¿El sector del cristinismo, digamos? Exactamente, lo criticaba por tratar de reducir el gasto público, lo criticaba porque... ¿Se acuerdan cuando los funcionarios que no funcionan? La medición era qué porcentaje del presupuesto llegaban ejecutados, por ejemplo. O sea, estaban diciendo aprieten el gasto, aprieten el acelerador del gasto, pongan más medidas, más ayuda social. Bueno, todo eso es maquinita. ¿Y todo eso qué te termina generando en varios meses después? Inflación. Inflación. Y ahora se lo critica por la inflación. Entonces, lo paradójico es que por lo que le pedían, y el gobierno terminó haciendo, después genera inflación y también lo critican por eso. Y si vos sos un empresario, porque el gobierno critica mucho a los formadores de precios, ¿no? Culpa a los formadores de precios por la suba del precio de los alimentos. Si sos un empresario que produce alimentos y escuchás todo el tiempo que le están pegando al ministro de Economía, que es lo más market friendly que tiene el gobierno, te preocupás, ¿no? Y también tal vez optás por cubrirte ante una posible renuncia o salida de Guzmán y que asuma un ministro más del riñón del cristinismo, ¿no? Sí, es esto que estamos diciendo, digamos, que se cambien las reglas de juego de un día para el otro. Y bien apuntaste vos. El gran tema acá sería, ¿quién sería el reemplazante? ¿Sería un perfil de arredrado que sería bien tomado, digamos, por el mercado, que podría traer cierto nivel de tranquilidad? ¿O sería alguien muy del riñón como un, no estoy diciendo que sería él, pero un feletti que generaría aún mucho más ruido, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es también por donde viene la imprevisibilidad o la desconfianza de que muy probablemente, por quién viene haciendo ruido, quiénes son los grupos que vienen haciendo ruido, el reemplazante sea alguien que no va a respetar los equilibrios económicos básicos que necesita la economía para poder funcionar, que hoy no existen, pero van a existir menos, digamos. Van a ser más profundos los desequilibrios. ¿Y vos ves algún candidato desde el sector de Cristina, digamos, en este caso? ¿Alguno que esté hablando más, que esté ahí atento a...? La verdad que... Porque tampoco han presentado un listado, es como... Tal cual. De hecho, creo que hoy hay menos que hace uno o dos años. Hace unos años teníamos Cecilia Todesca, había varios referentes, Álvarez Ajís, ahí cerca de las elecciones, había varios que estaban como muy presentes en el debate público y después se apagaron un poco como posibles candidatos. Hoy no vemos a un economista del oficialismo, de algún sector del oficialismo, como muy presente. Y eso te diré que ha sido un común denominador durante el kirchnerismo, ¿no? Apareció una Marcol Ponte, apareció un Lorenzino, que a veces le suelen llamar los periodistas un tapado, digamos, que nadie había escuchado nombrar mucho más que en algún sector y de la nada parece. Y nunca suelen ser los nombres que nos estamos imaginando. En FADA, en la consultora David, ustedes miden lo que llaman changómetro, cuánto cuesta llenar un changuito en el supermercado. ¿Qué variación hubo en los últimos años con respecto a eso y cuánto cuesta hoy llenar un changuito? Bien, en FADA hacemos todos los meses este changómetro que la idea es mostrar de otra manera cómo nos afecta la inflación, ¿no? Y lo medimos de esta manera. En lo que comprábamos en términos de alimentos y bebidas con mil pesos en diciembre del 17, el mes pasado, digamos, ya ni siquiera hoy, el mes pasado necesitamos 6.123 pesos para comprarlo. Es decir, en poco más de cuatro años se multiplicó por seis alimentos y bebidas. Pero también lo medimos para ropa y calzado, digamos, ¿por qué? Porque muchas veces, está claro, porque es lo de primera necesidad, es lo que más cerca vemos, es lo que compramos todos los días, se pone el ojo sobre los alimentos. Pero también, si miramos cualquier otro sector, también está pasando lo mismo. En ropa y calzados, lo que comprábamos con mil pesos en diciembre del 17, hoy necesitamos 6.250. Es decir, que la ropa subió un poquito, incluso más que los alimentos y bebidas, pero muy cerca en órdenes de magnitud. Y eso es una de las cosas que suelen llamar la atención cuando hacemos este estudio con las otras economistas de la fundación, porque casi todos los productos tienden al mismo lugar en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque el problema no está en un producto, no está en la carne, la leche, el pan, o los alquileres, o la ropa. El problema es la moneda. Lo que está pasando en el fondo es que el peso cada vez vale menos y eso se refleja en que cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente el mismo producto. Y en ese periodo que me dís de 2017 para acá, los salarios no se multiplicaron por 6. Tal cual. Ese es el problema. En una economía con alto nivel de inflación, pero que no funciona, una economía que no crece, tenemos una economía que hace 11 años que no crece, de manera sostenida, algún año sí, otro baja, hace 11 años que no crece, es muy difícil que los salarios acompañen a la inflación. Y lo que ha pasado es que entre diciembre del 17 y enero de este año, que es el último dato que tenemos, los salarios reales han bajado un 20%. ¿Eso qué significa? Que si yo podía consumir por 100 pesos, hoy puedo consumir por 80 pesos. Y eso es lo que siento en el bolsillo. Cada vez puedo comprar menos. Y con este año de alta inflación y estos meses de alta inflación, es de esperar que ese 20% incluso siga bajando o siga subiendo la pérdida. David, vos tenés muchísima información del campo, sos una persona muy vinculada al sector agropecuario. Hace un poco más de una semana fue el tractorazo en la Ciudad de Buenos Aires, la protesta. Lo que te quería preguntar es cómo viene la cosecha gruesa en este momento, teniendo en cuenta que es una de las principales fuentes de divisas que tiene el país, por lo menos a lo largo del año, en cuanto a liquidación. Bien. Primero un contexto para la gente que nos escucha. Las cadenas agropecuarias y agroindustriales, el campo en general, con todas las economías regionales, en el 2021 aportó el 70% de las exportaciones del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares que se exportaron vinieron de las cadenas agroindustriales, y eso representó casi 55 mil millones de dólares. De eso, lógicamente, lo más importante son los granos, que es donde vos estabas yendo. En estos primeros cuatro meses del año se liquidaron 11 mil millones de dólares. Récord histórico sobre un récord que había sido ya el 2021. Récord nunca, hasta ahora, se había liquidado tanto. Y el año pinta para eso, digamos, que sea un año totalmente récord en la liquidación de divisas del campo, proveniente de una cuestión central, la suba de precios internacionales, que ha sido una de las principales consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, y teníamos temores hace varios meses por la sequía, si se acuerdan, que estuvo afectando hasta el verano. Eso impactó en las producciones principalmente de soja y maíz, que son los dos principales cultivos de verano, pero, por suerte, ha sido relativamente limitado. Ha impactado en cerca de un 4 o 5% de acuerdo al cultivo del nivel de producción. Entonces, vamos a terminar produciendo una cantidad no tan menor que el año pasado, pero con precios sustancialmente mejores, y eso es una excelente noticia para todo el interior productivo, que depende mucho del campo de la actividad económica, y para el país, porque está ingresando dólares como nunca. En este contexto, para el Estado Nacional, que está necesitado y ávido de dólares, principalmente las reservas del Banco Central, no es una estrategia viable bajarle las retenciones al campo, pero tampoco es inteligente ponerse al campo en contra, justamente en este contexto. ¿Cómo calibrar esa relación del gobierno con el campo? ¿Cómo puede hacer el gobierno para calibrarla? Porque siempre ha tenido problemas el kirchnerismo con el campo, lo ha elegido muchas veces de enemigo, pero en este caso lo necesita económicamente. Yo creo que hay tres cuestiones. Una más discursiva, obviamente podría ser el campo, pero podrían ser los periodistas. Si el gobierno sale a pegarle a los periodistas, ¿qué es culpa de los periodistas? Hay una cuestión principal discursiva. Alguien que todo el día trabaja, que todo el año apuesta, invierte, que lo salgan a culpar o lo salgan a pegar, no le gusta para nada. Esa es una primera cuestión discursiva. Después, una cuestión de medidas. No le hace nada bien, además de los derechos de exportación, las intervenciones sobre las exportaciones. Hoy está intervenida las exportaciones de carne, tienen un techo a las exportaciones de maíz, las exportaciones de trigo. Todo eso genera incertidumbre y también genera menor precio para el productor, porque esa es la forma en la que termina teniendo una consecuencia. Y después los derechos de exportación. El año pasado, el gobierno nacional recaudó 10.000 millones de dólares de exportaciones, derechos de exportaciones. Hoy se entiende que no los puede eliminar de un día para el otro, está claro, pero yo creo que un excelente, y es un poco lo que pensamos en FADA, una excelente medida sería proponer una baja gradual en el tiempo. Que los derechos de exportaciones vayan bajando, que lo proponga el gobierno, que los dos primeros años, que son los que le queda a este gobierno, por lo menos en esta primera instancia, bajen muy poco. Bajen 0,5, 1%, que sea si se quiere simbólico, pero dar una señal hacia adelante. La señal de que, bueno, esta carga tributaria va a bajar, la situación va mejor, inviertan, porque el campo tiene muchísimo para crecer. Nosotros tenemos un estudio que estamos llevando a cabo, que de 140, 150 millones de toneladas, nos podemos ir a 215 en menos de una década. Y eso genera muchísimos más dólares, genera muchísimo más empleo, más desarrollo en el interior productivo del país, y hacia eso es donde tenemos que ir. Hay que empezar... Perdón. ¿Y cuál es el problema? Que, como siempre estamos en la urgencia, nunca damos las señales para que eso suceda, y nos quedamos estancados. Cuando empezó la guerra en Ucrania, David, se hablaba mucho, y había mucha preocupación, por el precio del trigo, y el impacto en el precio del pan y en las harinas. ¿Está funcionando el fideicomiso del trigo? ¿Cómo ves el tema del precio del trigo hoy en Argentina? Dos cosas. El trigo está funcionando... Perdón, el fideicomiso del trigo está funcionando, pero, como dijimos desde un primer momento, desde FAD y de muchas entidades del sector, no iba a tener ningún impacto ni en la inflación ni en el consumo de las personas. ¿Por qué? Te doy dos ejemplos para no extenderme tanto. Solamente afectaba a los fideos más baratos y a las harinas triple cero que uno compra en el supermercado, no con las que se hacen el pan. Y eso realmente es un porcentaje muy bajo de todos los precios y un porcentaje muy bajo del consumo familiar. Digamos, cuánto una familia numerosa de bajos ingresos puede consumir muchos fideos, pero cuánto representa de su gasto. Muy poco. Entonces, nunca iba a tener impacto y está funcionando y ni nos enteramos porque desde el principio dijimos no va a tener impacto. El trigo. En el pan, que es uno de los productos que más participación tiene, el trigo representa el 13% del precio del pan. En un año, en dólares, el trigo subió un 50%, que es muchísimo por una situación excepcional como fue la guerra, que de hecho Rusia es el primer exportador de trigo del mundo y por eso tuvo tanto impacto en el trigo. Pero incluso si el trigo sube un 50%, si tiene un 13% de participación el trigo en el pan, el impacto debería ser cercano al 7-8% en la suba del pan. ¿Qué eso cuánto es? Un mes y pico de inflación. Los otros 10-11 meses no tienen nada que ver con el trigo. Entonces, si hay un impacto de los precios internacionales en los alimentos, sí lo hay. Pero es muy limitado. Es muy limitado. Te explica, si vamos con el maíz a la carne, a la leche, al pollo, te explican una suba de entre 1 y 3%. Todo el resto de los aumentos que vemos tienen más que ver con la pérdida de valor de la moneda y nuestro proceso inflacionario que realmente con el problema de los granos. Impecable. Muchas gracias, David, por venir. Siempre está bueno tenerte en el programa. Un gusto conversar con ustedes y con todos los que nos están escuchando.